En el marco de la celebración del Día del Negociador Internacional, la Facultad de Administración de Negocios Internacionales ha organizado un evento que cuenta con la presencia de unos conferencistas muy importantes y también un panel de egresados, los cuales retroalimentarán toda su experiencia profesional en el campo de los negocios internacionales. Mi nombre es Luisa Frías, yo soy egresada de la Universidad Seccional Pucaramanga del año 2018. La verdad, soy muy agradecida primeramente con los organizadores de este espacio donde vamos a poder compartir experiencias enriquecedoras y me emociona poder compartirlas con varias personas, en especial con los estudiantes. Entonces, les quiero contar más acerca de mi emprendimiento, de mi empresa, la cual estamos trabajando con investigación y desarrollo para sacar un producto con marca exportadora, café con CBD. Hola, yo soy María Alejandra Monsalve Acevedo, egresada de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo y hoy tengo la dicha de poder compartir con los estudiantes de la UPB en el Día del Negociador Internacional. Hola, mi nombre es Vanessa Carolina Díaz Torres, yo soy egresada de la Facultad de Negocios Internacionales y estoy muy feliz de poder estar el día de hoy en la celebración de la Facultad, compartiendo nuestras experiencias como profesionales con todos los estudiantes y emprendedores. Un saludo especial para todos. Hoy estoy aquí en representación del Consejo Municipal de Bucaramanga, especialmente del concejal Jaime Andrés Beltrán Martínez, quien consideró importantísimo sumarse a la celebración del Día del Negociador Internacional. Felicitarlos y seguirlos, invitando a que contribuyan desde la academia y desde sus diferentes ámbitos al desarrollo de nuestra ciudad, porque al igual que ustedes, todos soñamos con una mejor Bucaramanga. Yo soy Ray von Filstre, soy el gerente y el dueño de Orange Export Sass, un exportador de frutas orgánicas al mundo desde Colombia. Hoy en día me encuentro aquí en la Universidad de Pontificia para hablar con los estudiantes, contar mi experiencia y así tratar de buscar que todos aprendan un poco más de uno al otro y estoy muy ansiasmado de participar hoy en día. Gracias por ver el video.